Sinceramente tengo miedo que ahora que Ámbar es responsable de Roller, perjudique un poco al equipo. ¿Y por qué haría algo así? Bueno, porque Ámbar a nosotros nos ve como unos rivales. Pasa que Ámbar no es de nuestro equipo. Ella no es del equipo del Jamal Roller, ella es de otro equipo que se llama Red Sharks. Y aparte, bueno, no se lleva muy bien con Luna. Hablando de eso, ¿creen que vuelan los Red Sharks? Ya va, muchachos. Sigo sin entender. Luna y Ámbar no son primas. Sí, son primas, pero se dieron cuenta hace muy poquito. Es una historia muy larga y muy complicada. Después si alguna te lo contara, ¿por qué? Sí, algo me estuvo comentando el otro día, pero bueno, no lo sabía. A mí lo que más me preocupa es que Ámbar no deje sin trabajo. No, pero eso no va a pasar, Pedro. ¿Estás seguro, Simón? Si ella es capaz de eso y mucho, mucho más. Igual lo que me tranquiliza un poquito es que necesita el permiso de video y para mí no se lo van a dar. Pero chicos, nosotros... O sea, también tenemos que dar una oportunidad a Ámbar. Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer? O sea... Todavía no hizo nada, Simón. Espera unos días. Bueno, perdón, perdón, perdón. Sé que vos todavía sigues confiando en que es buena. El amor es así. No, me molesta. Pero no, yo no tengo nada que ver con Ámbar. Nada. Está bien. ¿Cantamos un poquito? No, chicos, perdón, pero me encantaría... No, Mateo, Mateo, sí. Un rato, me molesta, no lo tienes que cantar. Un, dos, más, Mateo, tres, cuatro. Al verte algo está mal, me gusta si no, no, no entiendo. Si siempre fuiste tan distante, tan arrogante, te acercas y me cuesta hablar. Y pienso si es verdad lo que siento, solo un momento. Esto es amor, es una señal para escaparle al miedo. No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo, oh, no. No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor. Ya no preguntes más y cierra los ojos, sentir es mejor. Quizás sea el momento de tomar un tiempo. Buenas noches, chicos. Perdón, estábamos tocando muy fuerte, sonamos mal. No, suenan bien bonito, pero no es hora de tocar, ¿no? Perdón, sí, perdón. ¿Sabes qué pasa? Que Mateo quería que cantemos y que toquemos la guitarra. No es verdad, Mónica, fue Pedro. Siempre canta ahí arriba. Bueno, es hora de dormir, ¿sí? Ok. ¿Confío en ustedes? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Me toques más. Mentiroso.